Muchachones, muy buenas tardes desde Seúl, Corea del Sur Oigan, de una vez les digo, el día de hoy no va a haber tema absoluto sobre Corea Pero sí vamos a hacer algo muy importante Sí vamos a hacer algo que quería hacer desde hace mucho Visitar a uno de mis mejores amigos aquí en Corea A Jonbom yo lo conocí Él se llama Jonbom Yo lo conocí Le decimos JB Yo lo conocí en el año 2013 más o menos En el año 2013 conocí a Jonbom No sé si ustedes recuerdan por allá en esa época de Te Quiero Corea Que comencé a hacer muchos videos con él Él salía en la página de Facebook Cuando yo hacía transmisiones en vivo desde Facebook Y es un amigo al cual quiero muchísimo Es un amigo con el que he viajado De hecho estuvimos en México De hecho estuvimos en Hong Kong Mejor dicho, hemos hecho muchas cosas Lo quiero demasiado Y pues él no sabe que estoy grabando Así que quedé de verme con él a las 3 de la tarde en una estación del metro Así que fui en ese momento a verlo Y pues ya se los presento A ver si ustedes se acuerdan de él Bueno pero el hecho de que no vaya tema aquí en el video No quiere decir que va a estar aburrido Va a estar muy interesante el video Para que no se salgan del video Porque pues la idea es ir a hacer las cosas con él Comer y caminar por una zona muy chévere Que yo sé que les va a gustar mucho cuando vengan aquí a Corea Porque es una zona muy popular durante estos días aquí en Seúl Muy juvenil Muchos restaurantes Muchos cafés Muchas cosas por hacer Así que bueno Yo sé que les va a gustar el video Chicos Ese cambio de dólar sí que nos está afectando mucho Voy en ese momento a cambiar estos 50 dólares que puede traer desde Colombia Que en Colombia es un montón de plata Voy en ese momento a una casa de cambio antes de verme con JB Para poder tener platica para gastar Y bueno ojalá nos rinda un poquito la plata Bueno me bajé aquí en la estación Myeongdong Que es el lugar o la zona donde les he dicho que se puede hacer el cambio de los dólares O de las monejas que ustedes tengan con una muy buena tarifa No van a perder mucho dinero Pues vamos a cambiar estos 50 dolaritos a ver cuánto nos dan Bueno ya tenemos aquí nuestro dinero Tenemos en total 69 mil won Para las personas que no conocen la denominación aquí en Corea Es como en Colombia Son de miles Está el billete de mil Está el billete de cinco mil El de diez mil Y el más grande es el de cincuenta mil won Bueno vamos nuevamente al metro Y ahora sí nos bajamos en la estación Myeongdong Que eso nos vamos a ver con JB Oigan como les parece que por andar grabando me pasé de una estación Y les quería mostrar Aquí están los troniquetes para salir Yo necesito volver a entrar a los del lado de allá Para ir al otro lado A tomar el otro tren para devolverme a la estación que me tenía que bajar Pero están Estas maquinitas donde tú puedes Aplicar este botón Y de aquí de la estación te abren Para que pases a la del lado de allá Vamos a ver si me abren Te abren Pasas acá Vuelves otra vez Y así no tienes que volver a pagar Ay Dios Y vamos a transferir a la línea número tres Oigan ya llegué aquí a la estación Myeongdong Pero les quería mostrar esto que hay aquí al frente mío Es una máquina donde ustedes pueden rentar libros Aquí están las opciones Esto es más como para coreano Los libros coreanos Cada libro tiene su número Muy, muy chévere Muy bacano Sombo ya me dijo que al restaurante vamos a ir Debo tomar la salida número cuatro Les quiero contar Esta estación o esta zona es muy reconocida Porque aquí hay muchos lugares donde se hacen cirugía plástica Que es muy popular aquí en esta zona de Myeongdong Y por eso quiero mostrarles que aquí en la salida cuatro Empiezan a estar todas las clínicas de cirugía plástica Por aquí vemos muchas otras más Para las personas que deseen hacerse alguna cirugía aquí en Corea No les puedo hacer ninguna recomendación porque nunca me he hecho nada acá Pero sí son muy reconocidos estas clínicas Para hacerse cualquier tipo de tratamiento Más que todo en la cara Aquí se opera más que todo son la cara Aquí no es tan popular como en Latinoamérica Que se operan los senos, la cola Aquí es más que todo la cara Quiero contarles mientras llegamos al restaurante Que esta zona en la que estoy se llama Apgujong Apgujong es reconocido como uno de los barrios más, más ricos Y más costosos para vivir en Seúl Oigan y para que se hagan una cifra de lo loco y lo costoso que es vivir en este lugar Según el Ministerio de Infraestructura, de Tierra y de Transporte de Corea Informó que el metro cuadrado aquí en esta zona está entre los 28 mil 300 dólares Chicos, eso es carísimo Eso es carísimo O sea, definitivamente las personas que vivan en esta zona deben tener muchísima plata Chachos, también les cuento que Apgujong es una zona aparte de residencial Es una zona de moda comercial y educativa de lujo Muchachos Muchachos Ya estoy por aquí con Jumbo Hola 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 Oigan, les quiero contar que Tanto tiempo Sí Jumbo y yo nos conocimos hace Hace 10 años, sí Cierto, 10 años Jumbo habla español porque él estuvo viajando en Latinoamérica pero se le olvidaba un poquito Español es muy difícil Hace mucho tiempo que no hablo español Ok, pero no, hablas bien ¿Dónde estuviste? ¿En Colombia? ¿En dónde más? Ah ¿Fuiste a dónde? ¿A Colombia? Fui a Colombia, sí Sí, para viajar y Colombia, México para estudiar de intercambio y fui a Perú, fui a Lima para trabajar Me gustan muchas partes Y ahora en Seoul trabajando, 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 trabajando Haciendo mucha plata, ya eres rico, millonario Sí, plata, poco plata Solo trabajando, trabajando, trabajando Sí Oigan, si nosotros nos conocimos hace 10 años, les voy a mostrar por ahí unas fotos de nosotros Hace mucho, mucho, mucho tiempo Jumbo es uno de mis mejores amigos aquí en Corea No me había encontrado con él porque él ha estado muy ocupado trabajando Pero bueno, nos pudimos ver Y tú también Para trabajar y viajar Yo también, también Haciendo plata Oigan, les cuento que se me dañó el celular Entonces vamos a ir a la tienda de Apple a ver qué me dicen Se apagó de repente La pinta de Jumbo Uy, me gusta, me gusta tu estilo Muy coreano Oigan, aquí estamos hablando de que nosotros ya hemos viajado a varias partes Fuimos a China juntos Fuimos a la muralla china ¿Cierto? Sí La muralla china Fuimos también a México Fuimos a Totihuacán A Ciudad de México Tenemos que hacer otro viaje juntos Sí, claro Un otro viaje juntos ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde te gustaría ir? ¿Qué país prefieres? Vamos a Japón Japón Pero tenemos que bucear juntos Sí, tenemos que bucear Estamos hablando de mis tatuajes Y le conté que me gusta mucho esto del tema del agua, del buceo Entonces creo que vamos a bucear Podemos ir a Filipinas Filipinas, sí ¿Qué tal? Muy bien Muy bien Oigan, hemos estado aquí hablando mucho Recordando viejos tiempos Recordando muchas cosas Sí, sí Fue momentos muy difíciles Que eso se los mostré por allá En un video que grabé hace mucho tiempo Qué bueno volver a verte Qué bueno volver a verte Qué bueno volver a verte Y volver a ver a Chombom en uno de mis videos De pronto el próximo año cuando yo vuelva Si estás entendiendo lo que estoy diciendo Sí, sí, sí Y bueno, no siendo más Los leo por allá abajo Suscribanse al canal Los quiero muchísimo Reclamen muchos likes Chombom Nos vemos la próxima vez Nos vemos Adiós 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 Adiós